Música ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy, 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 muy bien El día de hoy, como ven, atrás de mí están en el estadio de Puebla Evidentemente, no vamos a ir a ver el partido de Puebla Sino que nuestros amigos, los pericos, nos invitaron a asistir a uno de sus partidos A, pues así como que pasar el rato para que, pues, Alex Lara y otros youtubers más Pues vengan más a promocionar el evento, los partidos y todo eso Estamos esperando a los demás youtubers para que vengan Dijimos que a las 7, ya son las 7.18, ya saben, los youtubers somos un poco imputuales Hola, hola Él es mi amigo Lalo Fue a través de él que nos invitaron Lalo, ¿qué quieres decir algo al respecto? Te van a ver muchas personas Que vengan a ver al béisbol es muy divertido, la verdad me lo he pasado muy bien estos días Así que, muy chido, hola Es muy cierto, es mi primera vez que yo veo un partido de béisbol Se han escuchado los rumores que dicen que los partidos son muy largos, muy extendidos Esperemos que mi mamá no me espere con la chancla de rato cuando llegue a las 4 de la mañana Por lo que veo, sí, la afición, sí, pues sí está llenando un poco el estadio Yo veo a mujeres, pues, bien, eh Y bueno, aquí está el estadio de Puebla, de mi natal Puebla Se va a jugar un partido, pero no está llenando más Es una decepción que no apoyemos a nuestros pericos A los que sí han sido campeones Y ellos, ellos nunca han sido campeones, amigos Y ellos ya van para el segundo campeonato Ya van a ser bicampeones Y apenas se está llenando, vean Pocas las personas que hay Pocas las personas Y allá, en cambio, o sea, como se los digo Ni siquiera han ganado un campeonato Y vean cómo se llena El equipo que sí ha ganado No se llena, o sea Buenas tardes Son unos boletos Y yo tuve Son seis Sí, gracias Y no pagamos Tienen que formarse Hagan videos y no se formarán nunca para el Facebook ¿Vieron la magia de Viene por mis boletos? Nada más Qué cagado Ahí dice youtubers, vean Roberto Velázquez Sí, acá dice youtubers, mira Carla Arroyo, Alexis Solís L, Lara, obviamente Rodrigo Vázquez Tobón Son los pericos contra los leones ¿Leones? O sea, contra mi equipo Como venimos a ver a los pericos Obviamente, no vamos a apoyar a los pericos Vamos a apoyar a los leones Se crea, no es cierto Vamos a apoyar, obviamente, a los pericos Porque son campeones Y cuando dicen que son campeones Es porque, obviamente, siempre van a ser campeones Campeones, campeones Ahora, amigos Son las 7.49 El partido de allá ya empezó El partido de acá también ya empezó Y Beto ¿Dónde está Beto? Hola, Beto ¿Dónde está Beto? Y ya estoy esperando a que chingarme una cienita Estamos hablando bien de ti Lo que hagan es que ahorita vamos Alex y yo a pedir los boletos Y le dijeron a que los peguen como youtubers Para youtubers, por favor Por fin, ya gobeto Ya vamos a entrar No sabemos en qué parte va a ser Somos prensa Youtube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Ale para botar ya! ¡Eh! 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 ¡Muevelo, perico! Lo mueve bien, ¿eh? ¡Mueve bien el pájaro! Pequeño paréntesis Vamos a hacer pipí Bueno, yo voy a hacer pipí Esta de la chase, obviamente es al revés Primero se lava las manos y luego se va a servir Este va a ser incorrecto Amigos, pasó algo La laraconda me falló Me fue helado Pero nadie de ellos, pero esos demás youtubers lo saben ¿Tú haces videos para youtube? ¿Tú eres de smile and shoot? ¿Qué opinas? Está guapo, muy guapo Cuadrado Arriba, arriba Eso, eso, eso Ahora Ya vamos al palco de los youtubers Gracias Gracias ¿Cómo se llama tu canal? Smile and shoot Ya eres famoso A ver ¿Cómo se llama, papi? ¿Tú eres lindo? ¿Tú eres lindo? ¿Tú eres lindo? ¿Tú eres lindo? Díralo, papi Si tú ¡Mierda! ¡Mierda! Perico Perico Me hubiera gustado que los pericos ganaran amigos Suscribanse ya saben que por alguna parte de la pantalla están apareciendo en mis redes sociales Sigan viendo mis videos, compartan, vengan al partido de los pericos Si ustedes algún día se animan a venir Vengan o me mandan un mensaje Sabes que Alec quiero ir contigo Con gusto venimos Ahora están corriendo Ya están apagada la luz Es mi primer partido y si me latió, si me gustó lo que El ambiente, la comida, me chingue una cenita por ahí, refresco Si vendría otro día, si vendría yo La sinceridad si vendría otro día Monkey, Monkey me abandonó, Monkey no vino, me dejó solito Pero de todas maneras por alguna parte de la pantalla Ya están apareciendo sus redes sociales para que vayan a seguirlo Y dicen por ahí que Monkey se va a crear su canal Fue esa voz tan maravillosa de mi chiquito Ay chiquito Está muy bonita y está muy padre Y bueno amigos, esto ha sido todo Adiós Terror en bocinas, puso el ritmo, yo la clase Ayer solo eran dudas, hoy solo son te rifaste En mi ciudad aunque les pese soy el master Hoy vengo a recoger lo que tu nunca sembraste Si te sientes mal, solo respira